Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El reconocido astrólogo y celebridad televisiva Walter Mercado falleció el día sábado 2 de noviembre alrededor de las 9 horas a los 87 años de edad en su natal San Juan, Puerto Rico, debido a un aparente fallo renal. Apenas en marzo de este año se dio a conocer que el polifacético artista, que se desempeñó como actor, bailarín, escritor y figura pública, se encontraba delicado de salud, aunque sin duda alguna la noticia sobre su deceso tomó a todos por sorpresa. Walter Mercado, que llevaba más de 5 décadas en el mundo de la farándula, era reconocido como uno de los astrólogos más prestigiosos de la televisión hispana. Sin embargo, por situaciones aún desconocidas, desde hace muchos años había decidido retirarse del ojo público. Gracias a su estilo único, Walter Mercado inspiró a varios famosos para tomar ciertos aspectos de él y llevarlos a la pantalla chica, siendo el comediante Eugenio Derbez el más destacado entre ellos, al interpretar al personaje de Julio Esteban, el cual era una completa parodia del astrólogo. Como ustedes recordarán, en todos sus años como figura pública, Walter Mercado se caracterizó por vestir de manera bastante peculiar. Ropones con adornos dorados, túnicas de colores exóticos, llamativa joyería, con anillos en todos los dedos y collares de gran tamaño, eran parte de su look. Eugenio Derbez, por su lado, vestía de forma parecida, pero exagerando el tamaño de los adornos y con una personalidad bastante afeminada y melosa al momento de actuar, terminando cada sketch con la frase, te mando todo, todo lo que me sobra. Ahora, con el deceso de Walter Mercado, el comediante Eugenio Derbez decidió dedicarle una imagen por medio de sus historias de Instagram, donde aprovechó para despedirse de él, pero al estilo de Julio Esteban. Por lo que muchos de sus seguidores sintieron que su acción parecía una burla por el fallecimiento del astrólogo. Te vamos a extrañar, Walter. Gracias por ser una inspiración para muchos de nosotros. Descansa en paz, Walter Mercado. Te mando todo, todo lo que me sobra. Fueron las palabras de despedida de Eugenio Derbez para Walter Mercado. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!